Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La justicia estadounidense va con todo el peso de la ley y de ser declarados culpables se enfrentarían a una larga condena tras las rejas en una prisión federal de máxima seguridad. Y es que la Fiscalía del Distrito Sur contestó con pruebas sólidas a Jot y al exdirector de la Policía Nacional basándose en las reglas federales de procedimiento penal, específicamente en la regla 8, que rige la acumulación de delitos y acusados, es decir, que se puede imputar a dos o más acusados si se alega que han participado en el mismo acto o transición o en la misma serie de delitos. La ley estadounidense vincula a Juan Orlando Hernández y al Tigre Bonilla de ser socios y conspiradores para traficar droga hacia los Estados Unidos de Norteamérica, pese a que Jot y el Tigre están en total desacuerdo, pero, aunque no quieran, se verán cara a cara en la corte de Nueva York que coloca a los dos hondureños en un escenario muy comprometedor en la que saldrán datos reveladores que sumarán a los cargos que enfrentan ambos por narcotráfico. Su abogado, Raymond Cullen, está decidido a mantener el control. Estará controlada por el juez de la Corte Sur de Nueva York, Kevin Caster, el cual decidirá tras los testimonios de los colaboradores vinculados al caso, el cual ya tiene tres acusaciones sobre la mesa. Faltan las declaraciones de los implicados y asociados al juicio, como el del Tigre Bonilla y el primo de Jot, Mauricio Hernández Pineda, lo cual no se sabe qué pueda pasar. Presentarían las pruebas que supuestamente vinculan al exmandatario con el narcotráfico. Sobre Hernández pesan tres cargos, uno por conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos y otros dos por uso y conspiración para el uso de armas de fuego. Son tres acusados, cargos similares, todos relacionados con el tráfico de drogas. Fueron co-conspiradores en una de las operaciones de tráfico de cocaína más grandes y violentas del mundo. Juan Orlando usó su poder político, incluso como presidente del Congreso Nacional de Honduras y de presidente de Honduras, para canalizar a las fuerzas del orden público, militares y recursos financieros para apoyar a los narcotraficantes. Juan Orlando y Bonilla Valladares instan a la corte que sería impropio unirlos en un juicio o con su tercer co-conspirador, co-acusado, Mauricio Hernández Pineda. El proceso que lleva al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández en los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York se torna complicado, ya que tiene declaraciones de cuatro testigos claves para el caso que se le sigue a Hope. La Fiscalía ha resumido estos testimonios de estos colaboradores que han dado informaciones las cuales influirán en el juicio final, en donde declararán dichas informaciones en la corte. El juez a cargo tomará la decisión para la sentencia final de Juan Orlando Hernández. La Fiscalía de Estados Unidos presentó un escrito ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, que contiene la declaración anticipada de cuatro testigos colaboradores en el proceso criminal que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández, el exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos el Tigre Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. La Fiscalía ha resumido partes del testimonio anticipado de estos cuatro testigos colaboradores para proporcionar algunos ejemplos de las formas en que se superponen las pruebas contra los acusados, señala el documento federal. En el oficio, los fiscales estadounidenses establecieron que los testigos depondrán sobre temas adicionales y que llamarán a otros testigos, hasta ahora desconocidos y presentarán pruebas adicionales en el juicio en conjunto para demostrar aún más sus roles superpuestos en la conspiración. De acuerdo con las informaciones de estos colaboradores, también tuvieron participación en el cartel de Job, en el traslado de droga, narcotráfico y contrabando, los cuales se encargaban de supervisar y concretar las entregas, envíos y cobros del narcotráfico, teniendo las responsabilidades en las entregas de todas estas mafias, todo un conjunto de criminales, resguardando las mercancías del cartel de Job y el Chapo Guzmán. El gobierno espera que CW-1 testifique sobre conversaciones que tuvo con Mauricio Hernández Pineda, en las que le ordenó que no cooperara con la fuerza del orden estadounidense contra Juan Orlando y Juan Antonio Hernández, revela el escrito. El cartel de los Hernández Alvarado se manejaba por todas dudas ligada a varios exponentes del narcotráfico, los cuales el mismo Juan Orlando Hernández los mandó a extraditar. No cabe la duda de que más de uno están en su contra, ya que fueron presionados por el mismo Job. Eso quiere decir que hay muchos narcotraficantes que quieren hundir al patrón. Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández ha sido nombrado en diferentes casos que actualmente están siendo judicializados en las cortes dentro de Estados Unidos. Nombrado dentro de ellos como oficial número uno y actualmente en el juicio de su hermano y en el caso de Giovanni Fuentes Ramírez como CC4. Para llevar a cabo las actividades de tráfico de drogas dentro de Honduras, el cartel Hernández Alvarado se alió con dos bloques de traficantes que operaban en el este y oeste de Honduras. En el este de Honduras podemos mencionar a Giovanni Fuentes Ramírez, Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los líderes del cartel de los cachiros, y Carlos Lobo alias El Negro Lobo, además de Miguel Pastor, Freddy Nájera y Óscar Nájera. Mientras que en el oeste del país se encontraban los líderes de los Valle Valle, Víctor Hugo Díaz Morales alias El Rojo, y líderes del Partido Nacional de Honduras entre los que figuran Alexander Ardón, exalcalde del Paraíso Copán, Mario José Cálix, ex vicealcalde de Gracias Lempira, Juan Carlos Valenzuela, actual diputado por el Departamento de Lempira, Arnaldo Urbina Soto, exalcalde de Lloro, y Juan Carlos Bonilla, alias El Tigre Bonilla, quien es mencionado por la Fiscalía como el sicario del cartel. Entre empresarios y otros carteles ligados a Job, se encuentran narcotraficantes reconocidos, los cuales ya no están ligados a Juan Orlando Hernández, sino están vinculados con los hilos que maneja el patrón y sus secuaces en los partidos nacionales en Honduras, los cuales hay carteles de varios países. Los carteles establecieron relaciones con traficantes de Guatemala, México y Colombia, entre los que figura el cartel de Sinaloa con Joaquín el Chapo Guzmán a la cabeza. Además, dentro de esta estructura criminal se encontraban ligados empresarios, entre los que la Fiscalía menciona a Gianni Rosenthal Hidalgo y Yankel Rosenthal. Como parte del lavado de activos, la droga procedente de Venezuela y Colombia llegaba a Puerto Lempira. Esta era trasladada al Departamento de Colón para ser ubicada finalmente en Guatemala. La droga posteriormente se trasladaba a Chacida, pasando por Yor, controlado por el cartel de los Urbina Soto. La ruta también atravesaba el Departamento de Cortés, donde se encontraba uno de los principales líderes de Juan Orlando Hernández, finalizando la ruta del transporte de cocaína en el Departamento de Copán, del Distrito Sur de Nueva York, por conspirar para transportar cientos de toneladas de cocaína con rumbo final hacia Estados Unidos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.